Estamos aquí un día más en el canal y bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy volvemos a traer la segunda parte, vale, ya trajimos la primera parte de la lista de los mejores Pokémon para un equipo 10, vale, recordad que en la primera parte lo dejamos en el puesto número 15, vale, que era el señor Metagross y con él terminábamos lo que es de primera a tercera generación. Hoy en la segunda parte vamos a ver cuáles son el resto de Pokémon que quedan, así que vamos a empezar y la primera que tenemos es ni más ni menos que Roserade, vale, con Energy Bola, Bomba Lodo, Bola Sombra, Hiperrayo o Paranormal, recordamos, vale, os recuerdo que la persona que ha hecho esto, el Hiperrayo y el Giga Impacto lo tiene hasta en la saciedad, vale, se saca un moco de la nariz y sigue teniendo Hiperrayo y Giga Impacto, vale, dentro del moco viene un pelito pegado y con el pelito pegado viene el Hiperrayo, ¿sabes? Es un pesado de la vida, pero bueno, Roserade con esos 4 ataques, vale, ya elegir entre Hiperrayo o Paranormal, yo le pondría Paranormal, vale. Vamos con la siguiente, que es Miss Mayus, vale, otro Pokémon también con características, bueno, perdón, características, ataques parecidos a los de Roserade con Bola Sombra, Psíquico, Rayo, Energy Bola o Rayo Confuso. No está mal, vale, no está mal, así que vamos con la siguiente, ¡ay, el señorito Garchon! Aquí lo tenéis otra vez, Garchon, con enfado, terremoto, Giga Impacto y Llamarada. ¡Qué pesado, de verdad, tío! ¡Qué pesado eres con Giga Impacto! Mira, Roserade con Hiperrayo, pero es que Garchon con Giga Impacto. Cho, cho, un poquito de por favor, un poquito de por favor. Vale, vamos con Lucario, que tiene a boca, jarro, terremoto, puño y hielo, iba a decir Rayo y hielo, puño y hielo y psíquico. No está mal, no está mal ese Lucario, Mega Lucario, vale, ya sabéis que Lucario pega por ambas partes bastante bien, tanto física como especial, así que creo que iría bien ese Lucario, no estaría mal. Vamos con Wavill, con puño y hielo, tajo, un brío, golpe aéreo, otra vez Giga Impacto, tijera X y o danza espada. Yo creo que metería el danza espada, quitaría el golpe aéreo y metería un tijera X, ¿vale? Danza espada y tijera X, Wavill puede destrozar incluso el tajo, un brío, incluso el propio puño y hielo. Así que Wavill, cuidadito, ¿eh? Porque además es muy rápido y puede ser interesante, puede salir de aquí un buen equipo, ¿eh? ElectriBile, vamos con Voltio Cruel, normal, terremoto, puño, fuego, tajo, cruzado. Vale, este ElectriBile sí es de los buenos, ¿vale? Si está bien puesto y por fin no tiene Giga Impacto o... o el otro, ¿vale? O el... ¿Cómo era? Giga Impacto o qué? O... 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 o hiperrayo, eso, eso. Vamos con el siguiente, Magmortar, lanzallamas, rayo, hiperrayo, qué pesado, psíquico y o rayo confuso, ¿vale? Está entre psíquico y rayo confuso, yo quitaría hiperrayo y me traía psíquico y rayo confuso. De verdad, es que el hiperrayo, eso de tener que cargar un turno... o... mentira, es... Lanzas el hiperrayo al siguiente turno, no atacas, ese turno se lo estás dejando de ventaja. Es como tener a Slaking y no sirve de nada, no sirve de nada. Así que lo veo un poco innecesario el hiperrayo. Pega fuerte, lo puedes reventar, pero al siguiente turno no va a hacer nada. Así que vamos con el siguiente, Togekiss, hiperrayo de nuevo, esfera, Ural, lanzallamas y hierbalazo. Quitaría hiperrayo y me traía trampas rocas, ¿vale? o un tóxico. Así que hiperrayo de nuevo fuera, no me valen Togekiss, la verdad, sinceramente. Y Togekiss es un Pokémon que se puede utilizar bastante, tiene bastantes salidas, ¿vale? Vamos con el siguiente, el señor Glaceon. Con rayo y hielo, bola, sombra, manto, espejo. Y ahora, a elegir entre hiperrayo, doble rayo o hidropulso. Metería el doble rayo. Metería el doble rayo porque un hidropulso no puedo sacar a Glaceon delante de un Pokémon de tipo fuego, ¿vale? Porque me lo revienta, en dos me lo revienta. Entonces metería doble rayo para los siniestros, ¿vale? Para los siniestros, el tipo bicho, incluso para los psíquicos, puede hacerle bastante pupa, ¿no? Ya sabéis que Glaceon, por eso ya tiene bastante ataque especial, por ello usa rayo, hielo y bola, sombra, ¿no? Vamos con el siguiente, el señor Porygon Zeta, que tiene hiperrayo de nuevo, psíquico, rayo, hielo y maquinación. Un Porygon Zeta bastante mal utilizado. El que le ponga esos ataques lo tiene mal utilizado, desde luego, desde mi punto de vista. Porque con hiperrayo psíquico y maquinación, bueno, maquinación, vale, pero hiperrayo psíquico, no. Es bola, sombra y algún tóxico o algo así podría ir bien, ¿vale? Incluso un lanzallamas de Porygon Zeta también lo podría meter en plan suicida kamikaze, ¿no? Así es raro. Vamos con el siguiente, el señor Galate, que tiene hoja aguda, roca afilada, psíquico corte y abocajarra, vale, Galate sí. Galate sí, ¿vale? Galate sí, incluso puede ser mega Galate y puede romper las estadísticas en todo. Así que Galate, muy bien, ¿vale? Vamos con el siguiente, el señor Zoroark, pulso umbrío, onda certera, lanzallamas y maquinación también. También Zoroark, también muy bien, con ese pulso umbrío, ese lanzallamas. Creo que Zoroark era por la parte especial también bastante fuerte y si le metes yo en maquinación, pues flipas en colores, ¿no? Vamos con el siguiente, Reuniclus, que no sale su imagen, ¿vale? Pero lo pone aquí abajo. Vamos con psíquico, bola sombra, onda certera y energibola o trueno. Creo que metería la energibola, ¿vale? O un trueno, pero con un Pokémon que meta agua. Si no mete agua, el trueno puede jugártela a fallar y como que no compensa. Pero sí puede molar, sí puede molar un Reuniclus con un, pues no sé, un Politoat o un... Ay, un peli, pero algo así que meta la lluvia, ¿vale? Molaría, molaría Reuniclus. Vamos con el siguiente, el señor Chandelure, el candelabro de fuego con bola sombra, lanzallamas, psíquico y energibola. Todo el mundo conoce a Chandelure, todo el mundo sabe que ataques tiene y todo el mundo sabe lo que revienta a Chandelure, de verdad. Es increíble, increíble. Chandelure, me gusta bastante. La verdad es que me gusta bastante. Vamos con el siguiente, Hydreion, Cometa Draco o Pulso Dragón, ¿vale? Porque el Cometa Draco sabéis que baja el ataque especial y por eso pone la otra variante de Pulso Dragón. Pero bueno, yo metería igualmente Cometa Draco y fuera. Lanzallamas, Pulso Umbrío y Rayo Carga. Rayo Carga, no sé para qué lo mete. No lo sé. No lo sé, sinceramente. Pero lo ha metido ahí por algo. No sé por qué, pero yo lo quitaría, ¿eh? Yo lo quitaría y metería otra cosa. Porque es que de verdad eso no me vale de nada. Vamos con el siguiente. El señor... El señor Miamol. El señor Volcarona. El señor Volcarona. Ojo. Ojo, ojito, vecinito. Vale, chicos. Mientras carga, deciros que el domingo... No, sí, no. El lunes, ¿vale? El lunes subí... No, perdón. El lunes no, el martes. Mirza. Mirza, espabila. El martes, hijo. El martes. El martes subí como segundo vídeo, ¿vale? El vídeo de por la noche. Subí un... Un... Una nueva sec... Una... Coño, más. Ojo, y tú. Una nueva sección, ¿vale? En el canal. Vale, ahora ya ha cargado, pero ahora os termino de explicar. Una nueva sección en el canal, ¿vale? En Pokémon Southdown, en el que es el laboratorio, ¿vale? Del Pokémoníaco chiflado. Quiero en esa sección, ¿vale? Que todo el mundo venga a probar Pokémon raros. Pokémon locos. Con ataques increíbles. Equipos raros. Que tú digas, este equipo no lo usaría en la vida. O quiero probar este equipo y me da miedo. Quiero que vengáis por eso, chicos. Quiero que vengáis porque va a ser increíble. Y en el primer episodio vais a tener a un Gengar, ¿vale? Con brillo mágico. Ojo, ¿eh? Con brillo mágico. Creo que hasta el día que no lo he visto en ningún canal. Gengar con brillo mágico y Charizard X con terremoto. Vais a ver que Charizard X con terremoto es puro asco, ¿vale? Puro asco. Así que os lo dejaré seguramente en la descripción o algo así en el link del vídeo. Para que lo tengáis y os paséis. Y de verdad, que el que quiera y tenga alguna duda de algún equipo o lo que sea. Que me diga, Mirza, tengo esta duda o lo que sea, tío. Vale, pues lo probamos entre él y yo y entre todos, ¿vale? Entre todos lo hacemos. Y formamos un buen equipo y así vemos Pokémon diferentes y ataques diferentes. No siempre los mismos, ¿vale? Dicho esto, vamos a continuar con Volcarona, como dije, con Onda Ignea o Danza Llama, ¿vale? Danza Aleteo, Zumbido, Hiperrayo o Viento Plata. Vuelve a salir otra vez a la palestra el Hiperrayo. ¡Qué pesado, de verdad! Yo dejaría el Viento Plata. Incluso otro ataque que no fuera Viento Plata, ¿vale? Vamos con Haxorus, ¿vale? Y creo que es el último. Sí, es el último. El señor Haxorus cierra la lista con Enfado, Tijera X, Giga Impacto de nuevo, Danza Dragón y Avalancha. Creo que Haxorus le metería Enfado, Tijera X, ¿vale? Podemos aceptarlo. Danza Dragón, ¿vale? Incluso le quitaría el Enfado, ¿vale? Le quitaría el Enfado o Tijera X. Dejaría Danza Dragón, Avalancha, Terremoto y ya dudaría entre Enfado o Tijera X, ¿vale? Porque, bueno, tampoco Enfado. Le metería Garra Dragón, ¿vale? Porque también es físico y pues con un Danza Dragón pues también revienta igual, ¿no? Así que chicos, hasta aquí la lista de los mejores Pokémon para un equipo 10, la segunda parte. Espero que os haya gustado. Y nada, como he dicho, os dejaré en el link en la descripción, ¿vale? Del vídeo del Pokémoníaco chiflado. De verdad, espero que os guste la sección esa porque va a ser increíble. La apoyéis a muerte y de verdad, el que quiera hablar de algo o comentar algo, los comentarios estaré para responderos. Así que nada chicos, espero que os haya gustado. Dadle un buen apoyo y si os ha servido de algo este equipo o estos Pokémon para un posible equipo, me alegro de ello. Así que chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito y hasta entonces solamente puedo deciros... ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!